¿Cómo les va a todos? Soy Guillermo Arduino, estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta, esto es Encuentro Digital CNN. Atención, personas de más de 45 años, y podemos decir entre 45 y 50, porque tenemos información importante para decirles de cambios en cuanto a disposiciones médicas en Estados Unidos que tienen que ver con el colon, así que atención. Pero antes, quiero darles un par de datos. En Estados Unidos, las autoridades están informando que están muy cerca, o se están acercando cada vez más a la meta de lograr la inmunidad del 70%. Según CNN, el presidente Joe Biden anunció que el 60% de los adultos en Estados Unidos habrán recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID-19. Vamos a sumar a esta conversación al doctor Elmer Huerta. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Guillermo, qué gusto saludarte. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Podemos decir entonces que con una dosis ya se considera la posibilidad de tener inmunidad de manada o de rebaño llegando al 70% o más? En realidad, Guillermo, técnicamente hablando, no. Porque una sola dosis no te da protección completa, a no ser que sea una vacuna de una dosis como Johnson & Johnson. Pero si es una vacuna de doble dosis, como es la de Moderna y la de Pfizer, tú necesitas haber recibido las dos dosis para estar completamente protegido. Ok, entonces, significa que, bueno, son buenas noticias, evidentemente, y cuando lo comparamos que hasta el estado de Michigan, que estaba registrando números bastante preocupantes, ha bajado significativamente esta semana en cuanto a sus estadísticas, pregunto, ¿será que en realidad es una campaña de marketing del gobierno como para tranquilizar un poco a la población? ¿O desde el punto de vista médico, doctor, cuando usted lee esto, y nuevamente, 60% de los adultos en Estados Unidos habrán recibido al menos una dosis de la vacuna, por lo tanto, se está acercando al objetivo de llegar al 70% de la inmunidad en Estados Unidos? ¿Es porque el presidente Biden había prometido el 70% con una dosis o el 70% inmunizado? A ver, mira, es difícil. Yo creo que, Guillermo, aquí lo que está sucediendo es que es ambas. Yo creo que es una campaña de mercadeo para promover las vacunaciones y lo otro es una campaña para justificar la medida controversial que tomó el CDC el viernes que ha pasado, la cual ha causado mucha confusión en muchos lugares y hay mucha gente que, puristas, los puristas de la salud pública están diciendo que los CDC se han apresurado en hacer de que esto se haya hecho como se hizo, es decir, que las personas completamente vacunadas, Guillermo, ya no tengan necesidad de usar mascarillas en ningún lugar al aire libre e incluso en lugares cerrados, estando con personas que no están vacunadas. Entonces, es importante entender el contexto. Claro, y fíjense este dato importante. Como tú has dicho, 60% de las personas están ya por lo menos con una dosis. ¿Y qué ha dicho el gobierno? El CDC dice, todas las personas vacunadas, completamente vacunadas, prescindan de las mascarillas. Y mucha gente ha dicho, ¿y los no vacunados los estamos poniendo en peligro? Entonces, allí vamos a la estadística. ¿Te acuerdas? Y lo hemos hablado en el programa. Desde la segunda semana de abril, Guillermo, ya la cobertura de vacunación ha empezado a disminuir a tal nivel que están cerrando centros de vacunación en el sur de Estados Unidos. Estados como Ohio están ofreciendo loterías de un millón de dólares para los que se vacuna. Están regalando cervezas en muchos lugares. Es decir, ya la gente no quiere vacunarse. Entonces, el gobierno ha dicho, ajá, no quieren vacunarse. Pues entonces vamos a darle a los completamente vacunados, con estos estudios científicos que muestran que si se enferman va a ser leve la enfermedad y que ellos no son capaces de transmitir la enfermedad a otros, la libertad para que ya prescindan de las mascarillas. Y aquellos que no se hayan vacunado, si se infectan y se complican y llegan al hospital y fallecen, es responsabilidad de ellos. Le quería, perdón que lo intenté interrumpirlo en un par de oportunidades antes, pero quería decir que a principio de mayo, el presidente Joe Biden había puesto ese objetivo que hacia el 4 de julio todos los adultos debían tener por lo menos una de las dosis. Entonces, tal vez eso confunde con el concepto manejado previamente de 70% de la población tiene que estar inmunizada para lograr la inmunidad de rebaño. Entonces, son cifras similares que se superponen y en el concepto colectivo tal vez se unifican esas dos ideas y en realidad no tienen relación. Pero el presidente había dicho justamente eso. Es importante decir que también han subido los índices de vacunación entre las minorías, la gente de color, y por otro lado en Estados Unidos, y también que todas las estadísticas bajan. La situación está mucho mejor en el país, evidentemente por la vacunación, ¿no? Exactamente. Y lo que te decía hace un rato, si es que la gente que no se ha vacunado, digamos, engaña y entra a lugares diciendo que está vacunada, ellos son los que van a perjudicarse porque ellos son los que se van a enfermar, se van a complicar y pueden morir. La persona vacunada está protegida. De tal modo que lo que estás diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque indica que la gente está escuchando y se está empezando a vacunar más rápidamente. Exacto. Pasemos ahora al tema del cáncer, doctor, y otra noticia de hoy muy importante, como lo prometí al principio, es que en Estados Unidos se recomienda el control del cáncer colorectal desde los 45 años de edad. ¿Cuál era la marca anterior, que ahora es 45? Era 50 años, Guillermo, y esto es muy importante. Mira, qué bueno hablar de algo que no sea COVID-19, por fin. Mira, esto es sumamente importante. El cáncer del colon o intestino grueso es el segundo cáncer en causa de muerte en Estados Unidos cuando se combinan hombres y mujeres, la segunda causa, Guillermo. Por lo tanto, esto que se ha hecho va a tener un impacto muy grande en lo que es la mortalidad. ¿Pero qué es el colon, el intestino grueso o colon? Te voy a mostrar esta página, Guillermo, para que nuestros televidentes puedan verla. Esto lo hemos sacado de esta página que se llama educandose.com y acá vemos el intestino. Aquí primero, donde está mi puntero, este es el abdomen, este es el hígado, ¿ve? Entonces, este es el intestino delgado y el intestino grueso es como un marco. Empieza en el lado derecho, sube, atraviesa, baja, hace como una S y luego baja para acá. Y acá están las diferentes partes del intestino grueso, Guillermo. Mira, esta parte inicial se llama ciego y esta cosita que está colgando acá, por si acaso, es el apéndice. Acá te da la apendicitis. Esto se llama el ciego, el comienzo del intestino grueso, ¿ve? Este es el final del intestino delgado. Luego viene el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, luego viene el sigmoides, el recto y el ano. Bueno, en este órgano sale un cáncer que se llama el cáncer del intestino grueso y este órgano obviamente está lleno de excrementos. Entonces, te voy a enseñar ahora, Guillermo, mira, este es un trocito de ese colon que hemos visto en la lámina. Aquí dentro de este órgano, en personas a partir de los 40 años, crece unas cositas como esta. Mira, ahí se nota como una carnosida, ¿la ves? Sí. Esa carnosida se llama pólipo. Acá está. Acá hay una más grande, por ejemplo, este pólipo es más grande, ¿ve? Mira, ¿ve? Es como una carnosida. Ajá. Este pólipo, en el 20% de los casos, se puede convertir, ¿en qué? En esto, que es un cáncer del intestino grueso. Allí se puede ver. ¿Eso es tamaño real, doctor? Sí, más o menos tamaño real. Este es un cáncer del intestino y este es el tamaño real. Entonces, la idea sería, ¿cómo puedo yo hacer para descubrir temprano, Guillermo, uno de estos pólipos? ¿Habrá algún examen que me pueda descubrir un pólipo de tal modo que si yo descubro el pólipo, lo retiro y me alivro del cáncer? Por supuesto, existen dos métodos. Uno se llama el examen de sangre oculta en el excremento, en la cual la persona, ahora han cambiado la regla, antes eran los 50, ahora es 45. En su casa, el doctor le da un kit, pone una muestra del excremento, ¿para qué? Para buscar sangre, porque estos pólipos, Guillermo, lo que hacen es sangrar. Sangran pero gotitas microscópicas que se mezclan con el excremento. Y tú miras el toilet y dices, no hay nada, mentira, ya hay sangre allí. Con esta prueba se puede descubrir el sangrado oculto en las heces y si descubres que tus heces tienen sangre, pasas al segundo examen que se llama colonoscopía, en la cual si el doctor, la doctora que te lo hace, encuentra este pólipo con el mismo aparato, lo agarra, lo saca y te libró del cáncer. Esos son los dos exámenes. Los pólipos pueden aparecer en cualquier zona de todo el colon o en todo. Es decir, que puede estar muy remoto, metida dentro de la primera parte que no es fácil de acceder, digamos, en forma directa. Correcto. Por eso es que cuando te hacen la colonoscopía, por aquí, por el ano, después obviamente de haber tomado un purgante y haber limpiado completamente todo el colon, introducen un tubo por acá, por el ano, el tubo ingresa y tiene una cámara de televisión, te miran todo el recto, voltean, llegan hasta la parte descendente, da la vuelta el aparato, Guillermo, llega hasta el ángulo que se llama hepático, baja y hasta el ciego no para. Es decir, te miran los cinco pies del intestino grueso buscando el pólipo. Pregunta muy importante, doctor. Y cuando lo encuentras, lo sacan y te libran. Yo ya me lo hice una vez, pero pregunta muy importante. Yo me he hecho también dos veces. Claro, te dan anestesia total. Es decir, que uno no siente nada. Cuando usted dijo, ponen un tubo, ¿cuán grande es el tubo? El tubo es de dos metros, es un tubo muy grande. No, pero de grueso, de grosor. Ah, no, de grueso no, es pequeño, es digamos un poco más grueso que un lapicero, es pequeño, es del grosor de mi dedo índice, sí. Todo eso entra en toda esa zona, pero que es flexible, tiene una cámara en la punta. Claro, es un tubo flexible, absolutamente. Prefería no saberlo, me parece. Yo pensaba que me iba a decir que era un cable, como un cable de un iPhone, una cosa así. No, no, no. Mira, es más, esto lo vimos al internet. Voy a enseñar una imagen de un tubo para que tú lo puedas mirar. Mira, ve. Qué maravilloso que es el internet, ¿no? Y esto de las comunicaciones que podemos compartir. Lo descubrimos por la pandemia. Mira, aquí está. Este de acá es la punta, ¿ve? Esta es la punta del colonoscopio. Aquí, en esta puntita donde está mi puntero, allí está la luz, y allí está una cámara de televisión, y este es el largo del colonoscopio. Mira, esta es la cosa pequeña. Exacto, y esta es la más grande, es decir, este es el aparato. Entonces, el grosor es como un dedo índice, y este es un colonoscopio. Entonces, hay varios de estos modelos, por ejemplo, qué sé yo, hay varios de estos modelos. Acá está. Acá muestra, por ejemplo, cómo el colonoscopio está ingresando. ¿Ve? Acá está. Ahí podemos ver. ¿Ve? El colonoscopio ingresando. Mira, ahí está el pólipo. Lo encontró el pólipo. ¿Ve? Pólipo de colon, la luz está acá. Y la punta del colonoscopio tiene esta luz, tiene el lente de la cámara de televisión, tiene una ranura que irriga, y por este puerto instrumental, por acá entran las pinzas que permiten operar y sacar el colon. Claro, claro. Es no invasivo, completamente no invasivo. Entonces, esto entra así, se da la vuelta y llega hasta acá, Guillermo, hasta el ciego. Ese es el examen. ¿Hay alguna razón, es hereditario, por la que uno puede tener mayor propensión para desarrollar pólipos o cáncer de colon, o tiene que ver también con la alimentación y el estilo de vida? A ver, existe un pequeño porcentaje de casos de cáncer del colon que son hereditarios, pero es muy pequeño. Existe una condición que se llama el síndrome de Lynch. L-Y-N-S-H es el apellido de un médico que trabajó en Utah. Ese es hereditario, 100% hereditario, pero es poco frecuente. El resto es tu vida, que comes. Y allí es donde entra la influencia de la comida chatarra, de la comida grasosa, no comer frutas, no comer verduras, no hacer ejercicio, sobrepeso, etc. De tal modo que las guías que has comentado, todos estos chequeos, el examen de sangre oculta en el colon y la colonoscopía que hemos revisado, antes se decía, empieza a los 50, ahora a los 45. ¿Y por qué, Guillermo? Porque se ha demostrado en los últimos 25 años que está aumentando el cáncer del colon en los jóvenes, precisamente por el estilo de vida no saludable de los jóvenes. Qué importante ese dato. Pregunta final, doctor. Doctor, si una persona descubre sangre en el inodoro o a través del aparato digestivo en la ropa interior, no necesariamente significa que vaya a tener un pólipo o cáncer de colon. Hay otro tipo de situaciones que son benignas también o más benignas de los que pueden ser ellos víctimas, ¿no? Correcto. En general, en general, todo sangrado digestivo, se llama eso, debe ser visto por el doctor. Pero el significado es diferente. Un sangrado grosero, rojo, abundante en la ropa interior, por lo general, es de la parte del ano o del recto, la parte final. Y por lo general son hemorroides o lesiones benignas. El colon, el cáncer del colon, también puede sangrar de esa manera, pero no es lo usual. Con el cáncer del colon hay que descubrir el sangrado cuando todavía está invisible este hierro. Y una señal también puede ser la materia fecal oscura, ¿no?, que muestra sangre. Buena pregunta. Allí sucede lo siguiente. Si el sangrado que tú tienes en el aparato digestivo es a nivel del estómago, el estómago, la sangre que ha sangrado va a pasar por los seis metros de intestino delgado que vimos en la figura. Allí se va a digerir. Y cuando llegue al intestino grueso ya está digerida, ya está negra, y ahí va a salir. Entonces, cuando sale la sangre oscura, negra, tiene un nombre en medicina, se llama melena, indica que el sangrado es muy alto a nivel del estómago. Cuando es un sangrado digestivo bajo, que se llama del colon, es por lo general sangre viva, sangre roja. Y lo importante de este comentario de hoy es justamente porque creemos en la medicina preventiva, de atacar una circunstancia de entrada a tiempo, siempre con la consulta médica, que es la que va a determinar cuál es el procedimiento a seguir, si es que lo hay, porque tal vez no hay ningún procedimiento para seguir. Excelente conversación, doctor. Gracias. Gracias, Guillermo. Hasta la próxima. Chao. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Hoy hablamos de COVID y también hablamos de la nueva disposición en Estados Unidos de hacer el control de la salud del colon a partir de los 45 años. Hasta la próxima.